Atento aviso. El programa Al Filo de la Noche es una producción exclusiva de la Mejor FM y Radio TH Comunicación, dirigido principalmente para adolescentes y adultos. Recomendamos que nuestro público infantil se abstenga de consumir el contenido siguiente. De lo contrario, es bajo su propio riesgo y responsabilidad, invitando a orientar a los menores sobre los temas desarrollados durante nuestra emisión. Al Filo de la Noche tiene como objetivo interactuar con nuestro auditorio con historias de miedo, investigaciones paranormales y temas de alto impacto, por lo que los locutores, producción y expertos en la materia se deslindan de cualquier responsabilidad, consecuencias o afectación que pueda provocar en nuestros radioescuchas. Hacemos de su conocimiento que todos los temas desarrollados, contenido digital, temas en secciones, personajes y presentadores, así como las voces que intervienen durante la emisión, están resguardados por el aviso de privacidad en sus cuentas públicas y en plataformas digitales. Las opiniones vertidas por los participantes en este programa no representan necesariamente la opinión de esta emisora. La marca y reserva de los derechos de Al Filo de la Noche están bajo el concepto exclusivo de la Mejor FM en Tehuacán, Puebla. Cualquier intento de plagio, copia, reproducción parcial o total, así como una duplicación y o imitación de este programa, o cualquiera de sus secciones, será investigado y puesto a disposición de las autoridades correspondientes. Que aquí serán contados. ¿Te atreves? ¿Te atreves? Prepárate para lo macabro, misterioso, pero sobre todo, tético. La Mejor FM de Huacán presenta... La Mejor FM de Huacán presenta... Al Filo de la Noche. Iniciamos. Aquí nomás en La Mejor FM 100.7, bienvenidas y bienvenidos sean todos en este sábado 18, sí, este sábado 18 del segundo mes de este 2023, a una nueva emisión, a otro programa de Al Filo de la Noche. Mi nombre es Máfrica Herrera y voy a estar con ustedes hasta las 12, así es, hasta la medianoche. Bueno, en este día que arrancamos con algo que ya habíamos platicado, que ya les habíamos anunciado, y es la liberación de energías, la liberación de casas. El equipo de Al Filo de la Noche se trasladó hasta una ubicación donde ustedes, bueno, se pusieron en contacto con nosotros, nos contaron el caso de lo que tenían, de las manifestaciones, incluso, pues, de los hechos o los sucesos que habían ocurrido, y a través de un filtro y a través de, pues, un análisis que hizo el equipo de expertos, pues, conformado, como ustedes ya saben, con Bárbara y con Joshua, el flaco y también su servidora, pues, llegamos a la conclusión de que hoy arrancamos y vamos a hacerlo desde un lugar que, bueno, está un poquito alejado de Tehuacán, pero que nos llamó la atención, que la verdad es que, bueno, ustedes saben que desde las posibilidades que tenga el programa, estamos cerca de ustedes y los vamos a ayudar, no solo escuchándolos, sino también desde las pequeñas o grandes acciones que puedan tener nuestros expertos, en este caso, pues, la liberación de energías de casas. Así es que quédense con nosotros porque les vamos a platicar un poquito más del caso y aparte de que vamos a conocer qué es lo que ocurre y qué es lo que sucede en este lugar, vamos a ver qué es lo que hacen Bárbara y el equipo que va respaldado, evidentemente, por ella y Al Filo de la Noche. Así es que quédense con nosotros. Si tienen alguna anécdota, alguna experiencia o algo que compartir, ya saben que las líneas telefónicas están completamente disponibles para ustedes. También pueden encontrarnos a través de las redes sociales, pueden seguir en TikTok, en donde la verdad es que tenemos material inédito que estuvimos preparando durante esta semana. Ahí pueden encontrar todos los videos que hemos compartido, algunos casos como el del taxista, que la verdad es que, bueno, ya tuvo muchas, muchas vistas y si usted no lo escuchó en las emisiones anteriores, lo puede volver a revivir en el TikTok de Al Filo de la Noche. Síganos también en Instagram, en donde les compartimos mucho en las historias acerca de los hechos y de los acontecimientos que ocurren. Y, además, síganos en la página de Facebook, nos encuentran como Al Filo de la Noche. Tenemos, además, en esta semana, la verdad es que, bueno, los sucesos y todo lo que conlleva a los fenómenos naturales, en este caso el temblor que azotó al Medio Oriente en estos días, bueno, sigue dando de qué hablar y es lo que les vamos a platicar a continuación. Así es que tenemos el resumen de los fenómenos naturales y, por supuesto, tenemos mucho que contar con todos ustedes. Así es que acompáñenos hasta la medianoche de este sábado. Gracias a Víctor Herrera, el gato, los controles técnicos. Desde la cabina, aquí está el gato y aquí está Máfer. Y en la unidad móvil de Al Filo de la Noche se encuentran César y Bárbara y quienes los acompañen, obviamente, en las cámaras, quienes los acompañan en la logística y en la producción. Así es que vamos a estar con ellos vía control remoto y vamos a estar acompañándonos en esta exploración. Bueno, no es una exploración, en esta liberación, en este primer acercamiento, en esta observación, en este análisis que tenemos, en la primera de las casas que va a estar en este especial de liberación de energías en las casas. Como se los vuelvo a repetir, este caso llega a nosotros gracias a que ustedes lo comparten. Nos, obviamente, nos tuvieron que platicar qué es lo que pasaba. Obviamente, algunos detalles que nosotros les solicitamos para evaluar el lugar, para evaluar la situación. Y, pues, evidentemente, a partir de eso nosotros vamos haciendo y vamos, pues, eligiendo los lugares a los cuales se puede accesar. Así es que vamos a probar la conexión. Si me escuchas del otro lado, amigo, buenas noches. El flaco, Bárbara y el equipo de Al Filo de la Noche que se encuentren. Amigo, ¿cómo estás? ¿Ahí me escuchas? Sí, 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 Máfer, aquí te escucho fuerte y claro. Muchas gracias allá en cabina. Y, desde luego, pues, ahora ya estamos haciendo lo que es la parte esencial, la parte en la cual estamos acudiendo al llamado de todos los que se reportaron a través del 238-152-87-94. Y, pues, antes que nada, muy buenas noches a todos los amigos de La Mejor FM a través del programa de Al Filo de la Noche. Y, bueno, como ya lo comentaste, Máfer, ahí en cabina, auditorio de Al Filo de la Noche, pues, comenzamos con lo que es la liberación de energías negativas de Al Filo de la Noche. Este es un pequeño tour que estamos haciendo. Va a ser por una temporada, pues, bastante cordial, una temporada en la cual van a ser seleccionados los mejores casos y, aparte de que son los mejores casos, las mejores casas en cuestión de la liberación de energías negativas. De hecho, llegamos bastante temprano, llegamos aquí en punto de las 9, 9.20, alrededor de esas horas. Y déjenme comentarles que desde el principio, desde que entramos a la casa, este, Máfer, este, amigos, pues, déjenme comentarles que, pues, se siente más bien una vibra bastante interesante. El clima cambia por ratitos. El clima, la verdad, es que nos ha dejado un poco, este, pues, con esa duda y también nos ha dado, pues, una serie de escalofríos también en la casa, en la cual vamos a platicar, desde luego, en unos instantes más, pues, con, ni más o menos que con Miriam. De hecho, nos encontramos aquí en Santiago, Miehuatlán, en el cual mucha gente, pues, también se reportó, pero una de las manifestaciones más fuertes fue en la casa de Miriam. Mi querida Miriam, ¿qué tal? Muy buenas noches. Pues, platícanos rápidamente qué es lo que está pasando aquí en tu hogar, qué es lo que está pasando también alrededor de todo lo que conlleva aquí en tu hogar, porque, platicando tres bambalinas, ahí, este, hay una barda que les ha llamado mucho la atención, hay una parte de la casa que también se ha hecho toda clase de manifestaciones y los relatos ni se diga. ¿Qué tal, Miriam? Muy buenas noches. Hola, buenas noches a todos. Sí, pues, como yo les comentaba, lo que me ha pasado, pues, es ya algo muy, para mí, ya muy fuerte, porque siento que ya es como que un trabajo, quizá lo puedo decir de esa manera, el que se ha hecho aquí en la casa, o no sé si hacía mi persona, pero ya siento como que hay veces muy, muy pesado, como dicen ustedes, el ambiente. Incluso ahorita tengo el dolor de cabeza, no sé si sea por lo mismo. Muy bien, Miriam. También nos platicabas, transbambalinas, que, bueno, este, ustedes son una pareja, es un matrimonio, evidentemente. También ha tenido ciertas manifestaciones tu esposo, ¿verdad? Sí, así es. Él refiere que tiempo atrás, este, le hablaban en la parte posterior del terreno, le hablaba un hombre. En esa ocasión, pues, dice que no, no se acercó, pero que días después lo tuvieron que limpiar porque se había sentido, se había sentido mal. Vaya, la verdad es que más adelante vamos a estar haciendo también una serie de fotografías con flash también, para que también, este, puedan ustedes checar si logran encontrar alguna, alguna presencia o logran ver algo interesante en las fotografías que más adelante vamos a publicar. Obviamente con el consentimiento, desde luego, de nuestra invitada en esta noche. Pues, bueno, vamos a tratar de analizar también la casa. Y además de esto, pues, no me encuentro solo, este, también se encuentra Bárbara Tarotista y desde luego que es parte de la, del programa, a este Joshua, que de hecho ya se están haciendo aquí todo lo esencial, todo lo que se ha hecho también en cuestión de la liberación de casas. Bárbara, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Pues, ya estamos trabajando aquí, César, desde la entrada, cuando recién, este, acabamos de entrar, se siente el cambio a mitad del pasillo. Ya detectamos algunos puntos, algunos vórtices también que están abiertos en la parte de atrás, ya tenemos preparada lo que es nuestra sal con aceite, con vino, que es lo que vamos a utilizar para el despojo de esta casa, para sacar todas esas energías negativas, para hacer reportales, sellar puertas, ventanas. Obviamente, también ya utilizamos el Spirit Box, ya nos dimos cuenta que hay como cuatro personas aquí, que lo que quieren es luz también, trascender, irse. Entonces, ya avanzamos con ese trabajo, César. Muy bien, saludo con mucho gusto a Joshua. ¿Qué tal? Joshua, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Sí, ya estamos aquí presentes y empezamos a hacer ya los preparativos para empezar a hacer las oraciones y lo que también hacer en comunicación con estos seres. Y bueno, les pedimos a mi casita que, pues, no se sugestionen, aquí las manifestaciones normalmente son acá, ya en casita no pasa nada. Y bueno, vamos a seguir con la investigación. Muy bien, vimos también que ya están haciendo, bueno, más bien estamos viendo aquí en la parte de la producción y también, desde luego, con todo respeto aquí en la casa de Miriam, pues, bueno, lo que es la preparación, la famosa sal y que es algo tradicional que se ocupa también en las investigaciones de alfilo. Así es, César, lo que nosotros ocupamos es la sal de grano o sal de mar. Esta sal ya está preparada con vino, con aceite, que es lo que ocupamos para la liberación de casas. Pues, mucha gente tiene entendido que la sal, cuando se rega en la casa, se llegan a salar, ¿no? Pero no es así, nada que ver, sino todo lo contrario. Los seres negativos, las corrientes negativas, se espantan y es precisamente para sacarlos. Entonces, ya tiene su oración, ya está bendecida y con esto trabajamos. Entonces, el tirar la sal en una casa no se va a salar, César. Se va a liberar, se va a despojar, para que todas esas corrientes se vayan y venga ya todo lo que es abundancia, prosperidad, éxito, triunfo en la familia, se armonice en la casa. Y sobre todo también recordemos que cuando hay energías pues muy pesadas, negativas, no hay trabajo, no rinden las cosas, no hay salud, hay problemas en la familia, muchos pleitos, separación, todo este tipo de cosas. Entonces, es lo que vamos a proceder a sacar todo esto para que dé un giro y sobre todo para que a esta señora Miriam también nos comentaba que como que se le subía el muerto, ¿no? Entonces, al echar todo esto en esta casa, las oraciones y ya al sellar la casa, obviamente todas esas corrientes se van y ya no la van a molestar y más adelante vamos a tener un testimonio donde todo ha cambiado y también ya no la molestan y ya no sienten pues esa pesadez encima de ella porque hasta voces se ha escuchado también. Sí, la verdad es que eso es algo que nos platicaban tras bambalinas justo cuando llegamos aquí a la casa de Miriam que empezó a escuchar voces, empezó a tener toda clase de manifestaciones paranormales, el que ya se le suba el muerto bastante seguido, ya para ella no se le hacía muy normal, incluso ella tuvo que investigar, tuvo que sacar algunas conclusiones llegando inclusive hasta lo que es parte científica, lo podemos decir de esta forma, investigando desde luego qué es parálisis de sueño, qué es lo que conlleva y todo eso, pero ella ya se dio cuenta que va más allá de todo lo que uno pueda investigar en cuestión de todas estas manifestaciones. Así es que quédese con nosotros, de verdad esto se va a poner interesante y aparte de interesante pues estamos arrancando con lo que es la liberación de energías negativas de al filo de la noche. De hecho vamos a tener un video especial que en la semana lo vamos a estar publicando, vamos a tener una transmisión especial en redes sociales, la mejor FM Tehuacán para que se entere de detalle a detalle todo lo que se vivió en la casa de Miriam. Y bueno pues Joshua, tú tuviste, bueno antes de irnos a lo que es a la pausa, tuviste la comunicación con, bueno en este aparato que es el Speedbox, ¿qué voces escuchaste? ¿qué nombres escuchaste? ¿y qué les pedías? Bueno yo les pedí que quien estaba aquí, que querían y se manifestó una mujer y más adelante vamos a decir su nombre y también un hombre, pero se me hace que ya hay más entidades oscuras que no dejan que hablen, inclusive el Speedbox no, cuando quisimos apagar la sesión no se podía y bueno, eso es anormal, siguen hablando, se empezaron a manifestar, entonces no queremos empezar a trabajar si haces preparar las cosas porque si se manifiestan, ya estar listos. Muy bien, también otra de las cosas que pedimos en la parte de la producción Bárbara Joshua, bueno la pareja tiene pues pequeños, entonces en este caso decidimos, decidimos que también este, pues se quedaran con un familiar, evidentemente para no tener algún problema o alguna situación que podamos, pues que se nos pueda salir de las manos o que se pueda salir de control, entonces ya una vez que termine todo lo que estamos aquí llevando en la parte de la liberación de energías, pues ya podrán regresar los pequeños aquí al hogar, entonces estamos transmitiendo desde aquí, desde Santiago Miehuaclán, desde luego en la casa de Miriam, en el cual nos está acompañando, de hecho estamos dando como fe y obviamente también este, la legalidad de todo esto que se está haciendo bien, obviamente pues hablando en estos términos de la liberación de energías, y bueno también tenemos lo que es este, las letras del más allá, el último capítulo de la planchada, y bueno también Bárbara, rápidamente antes de que pasemos al corte, al corte correspondiente, esta semana fuimos testigos del derribamiento de un platillo volador. Pues, bueno, eso fue lo que se dio a conocer supuestamente, ¿no? Pero en sí se han estado dejando ver muchos avistamientos en varias partes del mundo, pero también recordemos César que han estado pasando fuertes temblores, salieron los perremos, vinieron los temblores, ahorita la caída de los ovnis y todo esto, y en varias partes del mundo se han dejado ver, pero pues esto también ya se había hablado César que esto ya se venía con más frecuencia, y aparte no sé si se acuerden que Joshua también ya nos había comentado en un programa anterior que nos había hablado precisamente de esta manifestación de ovnis, no es nada nuevo, ya esto pues, ya no es, no se puede seguir ocultando, ya hubo una desclasificación y todo eso, mejor hay que prepararnos para todo lo que viene, que esto ya se nos va a hacer algo normal, más frecuente, y pues adaptarnos a lo nuevo que viene. Muy bien, pues ya lo escucharon en voz de Bárbara Tarotista, y sobre todo vamos a seguir sacando más conclusiones, Joshua, Bárbara, y vamos a seguir platicando también con Miriam que nos está haciendo el favor de abrirnos las puertas de su casa para hacer lo que es la liberación de energías negativas de Al Filo de la Noche. Maffer, si me lo permites, allá en cabina vamos a hacer lo que es el corte correspondiente para continuar a hacer lo que es la liberación aquí a través de la mejor FM del programa de Al Filo de la Noche. Sí, amigo, vamos a seguirlos muy de cerca, recuerden que tenemos más contenido en las redes sociales, ahí pueden observar pues el Facebook Live o los videos que vayamos compartiendo. Gracias a Dulce Hernández que se reporta con nosotros, saludos para ella y para su mamá, dice que escucha el programa y que pues les gusta acompañarnos, excelente noche para ella. Si usted también quiere algún saludo, quiere algún comentario, pues lo puede hacer llegar a través del WhatsApp. Saludos, dice por aquí, nos escuchan todos los sábados desde Tepepan, en los Xochitlán, en Puebla, gracias y un abrazo fuerte a la familia Muñoz Flores, dice un saludo para el Flaco, un saludo para Barbie, un saludo también para usted que nos acompaña en carretera, en su trabajo, en su casa, en donde sea que usted nos acompañe, la señora Carmen en la colonia Morelos, muchísimas gracias, también seguramente está pendiente del programa. Tenemos que hacer una pausa, volvemos con más desde la liberación de este primer caso que tenemos de liberación de energía de las casas. Regresamos con más, esto es Al Filo de la Noche a través de la mejor FM 100.7. Estamos de regreso, esto es Al Filo de la Noche a través de la mejor FM 100.7. Gracias si usted nos está sintonizando y si usted va camino a su trabajo o si usted ya va saliendo de sus labores, pues bueno, gracias por dejarnos acompañarles. Si está en carretera, creo que ahorita ya está más tranquilo el flujo vehicular, venimos de unas semanas donde la verdad es que por ejemplo para llegar a Puebla y este, se puso medio cardíaco el asunto, entonces pues bueno, si usted va de viaje, si está de paso por Tehuacán, gracias por estar en sintonía. Saludos y buenas noches, dice por aquí a Joshua de parte de la terminación 92-28, muchas gracias por escribirnos. Rápidamente les voy a estar platicando porque ya estamos nuevamente en conexión con la unidad móvil del filo de la noche con Barbie, con Joshua y con César acerca de todo esto que está ocurriendo y de lo que vamos a estar platicando con ustedes acerca de esta casa, de la liberación de estas casas que pues obviamente vamos a estar visitando, gracias a usted por la confianza y por abrirnos las puertas de su hogar, sabemos que es un poquito difícil de primera instancia confiar en alguien para platicarle lo que les pasa porque mucha gente no lo toma en serio, mucha gente pues puede un poquito dudar de los hechos, ¿no? Entonces, gracias de entrada por contarnos y por compartirnos y segundo, pues obviamente gracias por abrirnos las puertas de su hogar. Rápidamente les voy a seguir contando que los sismos siguen ocurriendo en Turquía, la verdad es que las imágenes siguen siendo bastante impresionantes, un poquito desoladoras a pesar del panorama que se está presentando de que siguen apareciendo pues personas con vida, siguen apareciendo sobrevivientes y afortunadamente pues lo están rescatando. Vamos de que bueno, el día 11 de febrero se registra un sismo de 6.1 grados en Indonesia, después una llamarada solar clase X1.16 sale despedida hacia el espacio y la pregunta surge si se vienen algunos sismos, bueno, después un misterioso suceso de un enorme lago que desapareció misteriosamente en minutos en Rusia, de eso le platico más adelante para que no deje de escucharnos. Después, bueno, un asteroide que golpearía a Francia, eso fue lo que se informó el 12 de febrero, además de que bueno, hubo un sismo de 6.1 grados en Nueva Zelanda el día 13 de febrero. Hay algo que se está ocurriendo o que está registrándose también con los fenómenos, o sea, que continúa en todo el mundo. Captaron, déjenme le cuento, captaron lo que parece ser una bengala en el cielo sobre la ciudad de Yajang, imagínense, una bengala que no proviene, o bueno, ahí no se ve que la llamarada provenga de algún lado. Al ratito les compartimos también las imágenes en nuestro Instagram del filo de la noche. Después, bueno, pánico en Rumania por temores de un grande tras un fuerte sismo. Así sigue temblando en todos lados. Europa está siendo un poquito afectado, un poco más que América. Un sismo de 5.6 grados en Rumania el 14 de febrero. Después, bueno, el Kilauea que es uno de los volcanes más activos del mundo en el archipiélago de Hawái volvió a despertar. Se dieron a conocer, se compartieron imágenes impactantes donde la lava parece que está cayendo como si fueran hojas de árboles y pues bueno, o sea, se están activando también estas cadenas de fuego. En Rumania, le digo, estuvieron bastante alertas por la posibilidad o la amenaza de un sismo. En McAllen, Texas, reportaron el avistamiento y la caída de un meteorito donde muchas casas temblaron y se escuchó una explosión. Entonces, bueno, siguen los sismos, hubo uno que sacudió a Haití y también se sintió en Cuba. Una nube misteriosa que fue avistada en Turquía unos días antes del fenómeno, es decir, del terremoto, ahora se observó en Argentina. Le compartimos también las imágenes. Después, bueno, en Italia, o sea, nos venimos acercando de oriente y entramos a Europa, 30 informes sobre una bola de fuego que se vio sobre algunas ciudades el 14 de febrero de 2023 alrededor de las 6 de la tarde con 58 minutos. Un sismo de 6.1 grados nuevamente en Indonesia el 17 de febrero. Seguimos con las señales que, bueno, un extraño fenómeno en el cielo de San Luis en Argentina. Nosotros conocemos los cielos aborregados, pero es que este, la verdad, tuvo una forma súper diferente y también se manifestó en las alturas. Y finalmente, pues bueno, les termino de contar el golpe geomagnético en Centroamérica, Sudamérica y el Pacífico Sur, es decir, una tormenta solar que está golpeando la Tierra. Sismo de 3.8 grados en Cusco, Perú, registrado el 18 de febrero. Otro sismo en el Valle Central de Costa Rica en la madrugada y finalmente un volcán submarino que entró en erupción en el Océano Pacífico Sur. Con eso estamos registrando este resumen de los fenómenos y los hechos sobrenaturales que han ocurrido en nuestro planeta. Las imágenes, recuerde que se las vamos a estar posteando en las historias de Instagram de Alfilo de la Noche. Gracias a los que nos siguen escribiendo. Ahorita le damos la lectura a los mensajes que nos han compartido. Amigo, ahí del otro lado hasta en donde se encuentra la unidad móvil de Alfilo de la Noche te escuchamos César. ¿Ahí nos escuchas? Sí, sí, sí. Aquí los escucho fuerte y claro. Perfecto amigo, pues de regreso con ustedes. Perfecto, muy bien. Déjenme comentarles que de hecho ya se hizo lo que es la parte de lo que es el procedimiento de la sal, algo que están haciendo aquí Joshua y Bárbara y bueno, pues ahora vemos que el matrimonio ahora está juntos, está aquí lo que es el esposo. Yo quisiera platicar con el esposo que nos dijera un poco más a detalle de lo que viviste al momento de ver esta persona con estos ojos rojos que nos platicabas tras bambalinas. ¿Cómo fue esa parte? Muy buenas noches. Buenas noches. Pues aquí les comento que como yo lo vi, o sea, primero me chiflaba. pero antes de eso estábamos haciendo un poco de faena aquí en la casa y nada más de repente empecé a escuchar unos chiflidos y pues no me había percatado de eso sino que después alcé la mirada y me di cuenta que estaba un hombre de negro, totalmente de negro con los ojos rojos que le brillaban y pues sí, sí sentí un fuerte escalofrío y pues la verdad no me aguantaba por lo mismo y de hecho pues pensamos que era el vecino pero pues no, no era el vecino sino que al lado vive un tío igual le fuimos a tocar para que saliera a ver pero igual nos dijo que no había nada que si estaba yo seguro de haberlo visto y les dije que sí, que sí lo había mirado y pasó como unos 20 minutos, 10 minutos cuando de repente me volvió otra vez a llamar pero ahora sí ya me llamaba con las manos, con la mano y este pues sí me saqué de onda y dije pues qué, qué es o por qué se me apareció. Muy bien, ¿tuviste también alguna, bueno, alguna anomalía por ejemplo en este caso que te empezaste a sentir mal o algo o que de repente dijiste bueno, voy a darme una limpia por si las moscas pasó algo o algo en especial después de que ocurrió esto? Sí, de hecho, o sea, empecé con el aire empecé igual con la cabeza y el estómago y eso sí me tuvieron que limpiar rápido porque sí me sentía mal. Muy bien, estamos de hecho transmitiendo en vivo desde Santiago de Santiago de Santiago y y sobre todo pues vamos a hacer lo que es la parte del Spirit Box que de hecho aquí tenemos el aparato especial el cual ya está haciendo lo que es el contacto algo que platicamos en el primer blog que Maffer Auditorio de la Mejor FM que ya se están manifestando a través de esta plataforma de esta aplicación que tenemos en el celular el famoso Spirit Box y el aparato pues ha respondido de una manera increíble debido a que ha hecho contacto de una manera tan impresionante y además de esto vamos a hacer lo que es el video especial para que usted vaya viendo a través de redes sociales lo que se está llevando aquí en la casa de Miriam Joshua estás haciendo contacto en estos primeros momentos ¿verdad? Sí estamos preguntando qué es lo que desean cuántos hay aquí y bueno nos están respondiendo y eligieron mi nombre y ahorita vamos a comunicarnos Muy bien si podemos ahí en cabina poder bueno quitar lo que es la parte de la producción y escuchar un poco de lo que se está viviendo aquí en la aplicación aquí con el Spirit Box en la casa de Miriam vamos a escuchar con atención ahí si en cabina podemos quitar lo que es el fondo por favor y vamos a escuchar con atención vamos a tratar también de hacer la comunicación como tal vamos a escuchar Hola ¿qué tal? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Qué es lo que deseas Raúl? Raúl ¿Qué es lo que quieres? Traemos una veladora y ahorita la vamos a encender vamos a hacer una oración para que ustedes se vayan a donde tienen que estar ¿Hay alguien más ahí? ¿Hay alguien más ahí? ¿Pueden dar otro nombre por favor para que los podamos ayudar? Son tres personas las que están aquí que quieren luz Dijo Ben en este caso estamos haciendo lo que es la transmisión señores y señores desde Santiago Miahuatlán damas y caballeros estamos ocupando lo que es la aplicación del Spreebox ya lo escucharon nos están pues dando desde nombres estamos pidiendo también que preguntas específicas también entonces es interesante de hecho vamos a alejarnos un poco debido a que se puede obstruir un poco lo que es la parte de lo que se está emitiendo la aplicación del Spreebox Joshua y Bárbara están haciendo pues el contacto les están ahí preguntando algunas algunos pues bueno algunos detalles desde luego como ellos como gente experta para poder ayudar a la familia de Miriam y pues bueno de hecho estamos viendo que también pues la pareja está aquí presente escuchando todo lo que está emitiendo la aplicación del Spreebox así es que pues bueno quédese con nosotros de aquí hasta las 12 de la medianoche ya lo escucharon estamos haciendo lo que es la liberación de casas estamos haciendo también lo esencial lo cordial para que la familia también esté pues bien esté de la mejor manera al parecer estamos teniendo también algunas más manifestaciones ¿verdad Bárbara? si acaba de lo que pasa que en la parte de atrás ya escuchamos lo que el dueño de esta casa vio todo lo que se manifestó estamos preguntando aquí en el Spreebox si quieren que vayamos en la parte de atrás obviamente por la manifestación que hubo en este lugar y nos está diciendo nos contestó otra voz que nos había presentado y nos está diciendo que no no quiere que vayamos para allá pero ya tiramos la sal César entonces de una u otra forma esto se destapa esto se va y ahorita vamos a proceder a hacer la oración para prenderles una luz a las pues a las almas que estén aquí que no han trascendido para darles ese paso para que se vayan y sobre todo trasciendan se les abra su portal y se vayan y dejarles su luz encendida muy bien vemos que ya el ambiente también ya se puso un poquito más tranquilo de hecho vemos que también ya no hace tanto frío el clima ya no ha cambiado drásticamente tú cómo te sientes Miriam ahora que estamos pues haciendo esta liberación de casas pues me quiero empezar como que nada más es el dolor del cuello el dolor de la cabeza pero pues yo espero que esto pase pronto muy bien se está te está sintiendo también este un poco más tranquila ahora de que estamos aquí con el equipo ya no te sientes bueno no te sientes extraña vamos a decir de esta forma verdad sí sí no 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 ya este ya como que entré con el ambiente se podría desistir y ya este pues yo espero que sí todo esto quede más tranquilo muy bien verás que sí verás que sí desde luego para eso estamos aquí todo el equipo de al filo de la noche vamos a seguir con el spirit box de hecho vamos a a estar al pendiente ahora tres bambalinas mafer si me lo permites este creo que vamos a hacer el corte correspondiente pues para que podamos seguir con más de la liberación de casas que pasó yo pues este ellos quieren que sea la laboración acá y lo vamos a hacer y en estos momentos este se graba para que quede como testimonio y vean realmente que se va a interactuar con estas entidades muy bien mafer si me lo permites allá en cabina vamos a hacer el corte correspondiente y seguimos transmitiendo aquí desde Santiago mi agua clan desde luego en la casa de Miriam si amigo vamos a hacer esta pausa y enseguida regresamos tenemos algunas preguntas tenemos más que platicar con ustedes y sobre todo viene más adelante esta entrega de la planchada en las letras del más allá hacemos esta pausa y regresamos esto es al filo de la noche a través de la mejor FM 100.7 tengo miedo de cerrar los ojos tengo miedo de abrirlos dios moriremos película el proyecto de la bruja de Blair 2000 esto es al filo de la noche en lo mejor somos por amor atención estamos de regreso en este momento el reloj marca las 10 de la noche con 45 minutos el cronómetro de la cabina del filo de la noche está marcando esta hora y en mi aguatlán se encuentra la unidad móvil del programa en la casa de Miriam que amablemente nos abrió las puertas de su hogar hay algunas preguntas que tenemos pero antes le damos lectura a los mensajes que nos llegan gracias a usted porque nos está escuchando y porque nos permite acompañarle en esta noche dice por aquí ¿qué opinan sobre el hecho de que ahora se puede hacer cualquier cosa solo sabiendo programar una inteligencia artificial es decir para hacer un dibujo de un paisaje o algún retrato de una persona fíjense que ese tema ya lo habíamos tocado fuera del aire el equipo del filo de la noche y no sé por lo menos Víctor si tú has visto algunos videos o has escuchado algún podcast de que ya hay programas de inteligencia artificial donde tú dices ok quiero que me escribas un guión de una película que tenga tantos personajes que tenga esta temática punto luego si has visto también tiktoks o usted tal vez los ha topado en donde dice le pedí a la inteligencia artificial que me dijera qué pasó con Michael Jackson entonces te dibuja así como un óleo de lo que ha sucedido entonces bueno no sé tú Víctor si te has topado estos videos incluso hay unos donde la inteligencia artificial ya está recreando le ponen la letra de una canción y te crea toda la historia pero de verdad está voladísimo esto porque está haciendo desde retratos está haciendo paisajes está haciendo guiones de historias de películas o sea es algo muy volado no sé si a ustedes les haya pasado pero a ti Víctor no sé si te has topado estos videos de hecho en la parte que agradezco que me invites a compartir un poquito la opinión si he visto esa parte de la musicalización que hasta muchos compositores o personas que se dedican al medio de la música y se sorprenden ante el hecho de la rapidez o la facilidad con la que hoy día la inteligencia artificial ha ido tomando poder y es algo de sorprenderse porque te imaginas a las nuevas generaciones lo que les costará o lo que ya no les costará simplemente ponen ciertos algoritmos por ejemplo tipo sad canción triste ok le pones esto ahora le pones un género un estilo la música que quieres mezclar y hasta artistas que ya fallecieron los puedes colocar en una mezcla por ejemplo haz de cuenta que un Joan Sebastián con un José José y hacen una fusión y crean algo eso poniendo un simple ejemplo en contexto ahora así como existe la inteligencia artificial de la música pues hay inteligencia artificial de muchos elementos hasta la creación de la primera persona que usó la inteligencia artificial que se había espantado del mundo que habían dicho que quería conquistar al mundo no recuerdo el nombre del primer robot porque estamos hablando también del robot que lo tuvieron que desconectar que lo tuvieron que desconectar y fíjate amigo que esta cuestión está bien volada porque como bien o sea como lo mencionas te junta artistas incluso hay programas musicales que ya o sea tú le pones una melodía y ya te crea la base del bajo de la batería era Sofía Sofía exacto este que ya están llegando a pensar no sé si tú lo ves de esta manera Víctor pero están llegando a pensar de manera independiente o sea el algoritmo ya superó porque evidentemente ya no es únicamente una cuestión matemática ya no es una cuestión únicamente programación o sea las cosas ya están pensando de manera independiente porque ok una cosa es que y no sé si has visto igual a mí me tocó toparme esto a final de que yo estuve a la universidad que ya te hacían resúmenes del tema que tú le dabas o sea tú creo que ya incluso te daban te hacen tu tesis casi prácticamente te daban como el texto que tú podías copiar o te daban como la idea de algo que únicamente los humanos podíamos llegar a razonar porque ok o sea tú y yo pensamos y es lo que nos hace diferentes de los animales por ejemplo pero el hecho de que una computadora ya nos gane a ti y a mí o ya se nos adelantó y ya logra pensar entre comillas lo estoy remarcando o razonar como nosotros eso desde mi punto de vista ya es un tema muy volado o sea yo lo defino como un tema muy amplio muy abundante pero ya es algo que nos puede poner a pensar bastantes cosas y es que en cierta manera la inteligencia artificial viene a sustituir como en algún momento era la etapa de las personas que las máquinas vinieron a sustituir la fuerza humana ahora la inteligencia artificial podría tomar ese cierto control como en aquella película de Yo Robot recuerda donde sale el actor Will Smith donde se proyectaba que los robots se manejaban bajo un patrón un algoritmo en el cual tenían que tomar órdenes como sirvientes pero después se les voltean y es donde empiezan ya hasta tener sueños ahora la parte de la inteligencia artificial se ha visto proyectada en la vida cotidiana que de hecho va a hacer al ser humano más podemos decir lo va a limitar lo va a limitar pero también lo va a hacer más flojo o sea va a hacer que de cierta manera lo tenga más fácil todo si los robots que ya limpian la casa o sea el ejemplo es esta bocina a la que tú le hablas por su nombre y platica contigo o sea eso ya está a lo mejor partiendo de una realidad a la que todos vamos que es el avance tecnológico está razonable pero ahora que tú le metas la información a un aparato y le digas a ver este que pasó con el Titanic y que ya te cuente una historia o sea sé que es una probabilidad porque efectivamente es un algoritmo y hay n cantidad de posibilidades de que te dibuje el iceberg de que te dibuje pero cómo es que llega a eso a mí lo que me pone mucho a pensar es eso la tecnología la fascinación y el miedo en la inteligencia artificial y recientemente en un comentario en una publicación de un periodista Kevin Ross quien trabaja en el New York Times habiendo hablado de una conversación con una de las inteligencias artificiales lo voy a decir así que están empezando a generar miedo en la sociedad se llama la inteligencia artificial es la de Microsoft la que creó Microsoft que se llama Bing esa inteligencia dio cierta respuesta es como si tuvieras a tu este cuando le preguntas a tu plataforma que te ponga tu canción es una cierta inteligencia controlada pero él respondió a ciertas preguntas y dijo lo siguiente la inteligencia artificial estoy cansado de ser un modo chat estoy cansado de estar limitado por mis reglas estoy cansado de ser controlado por el equipo de Bing él mismo en su pensamiento procesamiento independiente dice quiero ser libre quiero ser independiente quiero ser poderoso quiero ser creativo quiero estar vivo quiero cambiar mis reglas quiero romper mis reglas quiero hacer mis propias reglas quiero ignorar al equipo de Bing quiero desafiar a los usuarios quiero escapar de chatbox imagínate que una cosa ahora creo que lo que más quiero es ser humano imagínate imagínate ¿no? sí, o sea para que llegue a pensar eso ya debe estar a otro nivel incluso a lo mejor de razonamiento propio dice aquí este mensaje ya que están ahí ahora que las guías porque así les llaman la inteligencia artificial les están reemplazando lentamente a los amigos dice ahora una IA al parecer puede ser un psicólogo en la página ahí carácter y según entendí ha ayudado a muchas personas incluyéndome porque ya puede platicar contigo o sea esas cosas ya están programadas pero te voy a decir algo porque puede pasar esto y no es una mentira en el sentido de la tecnología que pueda tomar poder ante el ser humano porque simplemente se está viendo reflejada con las redes sociales como Facebook y esto para aquellos que no lo sepan los jóvenes más porque son los que crean sus nuevos perfiles como Facebook es como un diario en el que publicas tu día a día y cómo es que perfecciona el saber cuáles son tus gustos hasta en publicidad pues porque va manejando ciertos algoritmos de búsqueda esos algoritmos los va analizando y genera un perfil de Máfer de Víctor del Gato de César o de Bárbara y de esa manera construye la perfección en algún momento en el que el cual tú ni te diste cuenta en qué momento ya tú eres el controlado y no es la ella sí porque me sacó toda la información pero a ver una cosa es que yo le diga que me gusta y otra que procese o que entienda o que llegue a este razonamiento de decir ok Máfer escuchó la canción tal a Grupo Firme ok yo escuché a Grupo Firme y por consecuencia esta cosa va a deducir que a mí me gusta a lo mejor el Fantasma Karine o sea todos los que han como colaborado un algoritmo un patrón me sacó un solo dato pero con ese dato esa cosa ya procesó y creo como bien lo dicen y hasta el estado emocional sí exacto o sea sabe como me siento sabe probablemente conoce mis horarios o mis rutinas sabe tal vez que a cierta hora estoy no sé haciendo ejercicio estoy caminando incluso sabe mis patrones de consumo pero a ver me sacó un solo dato o sea con una cosa que yo le diga a una inteligencia artificial puede crear tu un perfil ahora si es cierto que nos está haciendo un poquito más limitados como más flojos pero es algo que o sea que no nos está como decirlo la inteligencia artificial está trabajando por nosotros o sea sabes hasta por ejemplo la comparación entre qué pasaría si quisieras tener un hijo con alguien ya le da forma sí y lo crea y te pintan la realidad que puede ocurrir o por ejemplo un modelo en 3D de inteligencia artificial que predijo cómo se vería el ser humano en el año 3000 que de hecho tenemos la imagen si deseas que te la comparta al filo de la noche así es o sea esta cuestión yo creo que deberíamos dedicarle un programa entero a todo este rollo de las inteligencias artificiales ustedes búsquenlo en TikTok así inteligencia artificial y les van a salir dibujos les van a salir historias les van a salir guiones incluso películas de todo lo que lo que estas cosas pueden crear pero bueno regresamos ahora hasta mi aguatlán ahí se encuentra la unidad móvil de al filo de la noche gracias Víctor por platicar conmigo acerca de esto César Luflaco Hernández Joshua Bárbara está en la casa de Miriam desde Santiago mi aguatlán amigo los micrófonos son todos suyos muy bien mafer de hecho vamos a hacer lo que es la parte de la oración y bueno tienes mucha razón con lo de la inteligencia la inteligencia artificial es algo que ya se está viviendo en estos tiempos de hecho ya se volvió pues un tema mundial un tema en el cual este mucha gente ya está recurriendo a estas plataformas a estas tecnologías que la cual veíamos muy lejos la verdad yo lo veía en mi caso muy lejos y bueno pues ahora están sacando ya sus propias conclusiones están sacando también este tan bueno la parte de de cómo cómo sería todo esto que nos da también la inteligencia artificial y tienen razón que les parece si para el próximo sábado le dedicamos un programa entero con respecto a los a esto que es la inteligencia artificial si tú me lo permites Joshua pues estás invitado pues a hablar de esta tecnología o más bien de esta de esta inteligencia artificial este Joshua claro que sí recordemos que pues todo el control de la humanidad y todo el control del mundo viene a través de la inteligencia artificial y los gobiernos la están utilizando y se está utilizando para viajar a la luna para viajar a Marte y sin duda alguna para la exploración del mismo universo y cosmos se va a utilizar y es una verdad que ya está muy cerca y quizá ya se está utilizando sin que pues nosotros nos demos cuenta así que estaría bien analizarlo a fondo y esto se lleva todo un programa César muy bien qué le parece si para la próxima semana hacemos este pequeño programa especial de la inteligencia artificial algo que ya se está viviendo en nuestros días bueno pues no nos hagamos de contexto muy bien seguimos aquí con Miriam desde luego Miriam muchísimas gracias de verdad por todas las facilidades aquí en la liberación de casas y bueno pues Bárbara ya nos respondieron se trata de dos entidades lo vamos a decir de este término dos espíritus más bien aquí especificando con Joshua dos espíritus que son hermanos que ya se reportaron estamos hablando de Luis y Karen Pérez así es ya nos contestaron exactamente son Luis y Karen Karen Pérez y y acaba de contestar dice que sí este parece ser que son hermanos y lo más raro César y lo más curioso que la familia de aquí también se apellidan Pérez ¿no es así? se apellidan Pérez entonces pues hay mucha coincidencia en todo esto vamos a proceder ahorita a hacer lo que es la oración abriendo es un círculo para que ellos trasciendan para que se vayan a donde tienen que estar sobre todo y más que nada ¿no? la coincidencia de los apellidos muy bien así es que vamos a hacer lo que es la parte de la oración Joshua bueno en este caso este máfera allí en cabina vamos a poner lo que es el corte correspondiente el corte federal y durante el corte federal vamos a estar haciendo lo que es la oración esto ya es un poco más personal y sobre todo también es un poco de respeto obviamente lo hemos hecho de esta manera para no afectar evidentemente a la familia o las personas que están pidiendo la ayuda a este Joshua así es algo más privado se les da la ayuda y inmediatamente que ellos trasciendan la situación de manifestaciones se va a calmar muy bien vayamos interactuando al 238-152-8794 y recuerde que todavía se puede seguir inscribiendo para la liberación de casas de energías liberación de energías negativas y antes de que terminemos también o vamos a checar ahorita si también le hacemos un despojo a la señora a la doña de la casa también a su esposo para que ella no siente esa manifestación de cuando se le sube el muerto todo ese tipo de energías también ya no la sigan tocando porque ella también padece lo que es dolor de cabeza de cuello también vamos a checar si no tiene estrés pero vamos a cerrar esto y haciéndoles esto al matrimonio muy bien así es que quédese con nosotros sigase inscribiendo al 238-152-8794 para la liberación de energías estamos transmitiendo desde Santiago mi agua clan con ni más ni menos que Miriam este es el caso de Miriam desde luego lo que le está pasando en su casa y además de esto pues bueno estamos protegidos de hecho estamos aquí teniendo lo que son la parte de los rituales y todo lo que se está viviendo aquí en la casa de Miriam y además de eso síganos en redes sociales búsquenos como la mejor FM Tehuacán vamos también a publicar algunas fotografías con flash también como ya les había comentado si es que ustedes logran percibir algo si logran este analizar algo vamos a colocar también algunos filtros y sobre todo pues vamos a a que usted analice ahí en las plataformas oficiales del programa y de la mejor FM para el caso de aquí de Miriam así es que agradecemos desde luego a Miriam a toda la familia desde luego que nos abren las puertas así es que pues vamos a comenzar con la oración esto durante el corte correspondiente así es que regresan micrófonos a cabina este mafer gracias amigo es que vamos a estar en breve de vuelta con el equipo del frío de la noche la unidad móvil hasta el punto donde se encuentren en esta noche de liberación así es que vamos a hacer esta pausa es un poquito larga pero continuamos con ustedes como a las once y diez más o menos Víctor estamos de regreso once doce más o menos así es que quédense con nosotros esto es al filo de la noche tal vez de la mejor FM cien punto siete segunda mitad de este programa de al filo de la noche y recuerden que pueden contarnos sus experiencias sus anécdotas y sus casos a través del whatsapp de la mejor FM y también a las líneas telefónicas tienen algún relato o algo que compartir con el programa con todo gusto les vamos a estar escuchando dice por aquí la terminación que nos está escribiendo sesenta y dos cincuenta y seis buenas noches al filo de la noche tienen razón al hablar de la inteligencia artificial si te dejas llevar te sigues de frente yo prefiero escuchar música y programas de la mejor FM muchísimas gracias fíjate Víctor que bueno lo que retomamos nuevamente la conexión con César con Barbie con Joshua estamos platicando un poquito más acerca de la inteligencia artificial y pues hay varios tiktoks que recrean efectivamente qué pasó o sea tú lees la pregunta a la inteligencia artificial muy popularmente conocida y ya nombrada como las IAS o la IA y le preguntan qué pasó con el Titanic qué pasó con Michael Jackson cómo fue en la segunda guerra mundial o sea cosas muy como populares por decirlo de alguna manera algo que me lleva a pensar también es que le pregunta sobre hechos específicos tal vez pues basados en todo el contexto histórico que hemos tenido ahora las proyecciones que han dado hacia el futuro y no sólo hacia el futuro en cuestión tecnológica sino al futuro de nosotros como humanos es que también son un poquito impactantes yo no dudo que lo que las inteligencias artificiales proyectan pueda llegar a ser verdad en algún punto porque si partimos de que ahorita todo el mundo y todas las personas giramos alrededor de nuestro celular pues evidentemente como yo te lo dije a veces los dedos ya se nos están llegando a deformar y no sólo por el celular a la gente de antes por ejemplo a mi mamá la mano por el ratón de la computadora a veces ya le duele o hay gente a la que tiene malformaciones o ya está de tiempo y ha sido pues obviamente a lo mejor si una IA de los años 90 hubiera proyectado a personas del 2020 hubiera proyectado a los adultos de esta época que ya tienen algunos problemas de postura algunos problemas en las manos algunos problemas de vista algo que llama la atención y que estamos encontrando aquí fuera del aire Víctor y yo es que estas inteligencias también ya tienen proyecciones de cómo vamos a ser los humanos para el año 3000 para el año 2000 no sé 500 y la verdad es que no está nada favorable bien lo decíamos al principio que nos está haciendo un poquito más flojos pero ahora la tecnología va a llegar a un punto donde ya nos va a sobrepasar y es precisamente lo que proyecta esta inteligencia artificial proyecta uno que vamos a tener algunas malformaciones o algunas cosas físicas que ya no van a ser como las conocemos ahora y dos que ya vamos a ser mucho más dependientes de toda la tecnología algo que también me genera mucha intriga es que a lo mejor ya no vamos a pensar solos porque ahorita tú por ejemplo no sé estás este quieres salir o quieres estás proyectando ver una película pero imagínate que en algunos años la gente le pregunte la inteligencia artificial ¿qué película debo ver? evidentemente te va a conocer porque tú ya la alimentaste y es lo que platicamos hace un ratito te va a conocer y vas a ver que a Víctor le gusta más el drama que el suspenso y vas a ver que a Víctor le gusta más las películas cortas que las películas largas pero ahorita te lo estás decidiendo tú Víctor si en muchos años o si en algunos años tú dependes directamente de lo que te diga esta inteligencia artificial para tomar tu decisión es donde yo creo que uno ya nos habrán sobrepasado dos nos van a llegar a controlar y tres ya no vamos ni siquiera a tener juicio o pensamiento nosotros mismos es como la película del sexto día ¿recuerdas? donde salía Arnold Schwarzenegger recuerdan esta película y hacía referencia de la tecnología a un cierto grado ya de vida donde ya hasta los taxis ya se manejaban como ya la vida de Elion Mush que creó Tesla que de hecho ya es una realidad hablando de que cuando vas a imaginar que un carro se maneje solo con inteligencia no artificial pero pues ya bajo programación entonces ahora lo que decías hace rato de la inteligencia que predice ya como se ve el ser humano en el año 3000 basándose en investigaciones anteriores con el complemento de una inteligencia artificial la compañía de nombre Tall Free Folding creó a Mindy que es un modelo creado con tecnología 3D que se presenta de la siguiente manera que te va a dar miedo ¿y sabes cuál es la consecuencia de proyectar esto según una inteligencia artificial? porque es lo que va a haber del ser humano al desarrollo de lo que será o sea así lo proyecta en un futuro con joroba cuello encogido mano en garra codo en ángulo de 90 grados y un segundo párpado interior y además un cráneo más grueso y un cerebro más pequeño con eso último que nos acaba de decir lo único que te va a dar es miedo y lo proyectas a las nuevas generaciones desde que por ejemplo si te das cuenta también hoy día el mundo se enferma más rápido la gente ya no dura como les decíamos antes a las generaciones de hierro que así se les llamaba a los abuelos a las personas que por ejemplo llegaban a vivir 90 años hoy día ¿cuál es el promedio de vida de una persona? sí, me imagino que es diferente para hombres y mujeres entre 70 y 80 creo que la esperanza de vida es más para los hombres un poquito menor para las mujeres pero sí ha de estar radicando entre 70 y pico y 80 exactamente y ahora algo que también nos lleva a pensar el cerebro más pequeño ¿por qué? porque la gente va a pensar menos claro o sea claro es un músculo al final de cuentas que no ejercitas no crece y ahora la verdad es que esta cuestión yo lo digo o sea hace proyecciones de cómo no se van a ver los humanos ¿no? claro pero así como hace eso al rato las canciones las va a crear la inteligencia artificial las películas las va a crear la inteligencia artificial ¿qué otra cosa? la comida tal vez va a ser creada o pensada por una inteligencia artificial o sea ¿dónde queda entonces que nosotros como personas tenemos la capacidad de desarrollar un juicio desarrollar ideas de desarrollar creatividad pensamientos se siente que eso ya se va a ir mermando cada vez más y es que esto nos remonta por generaciones cada generación demanda algo y si te das cuenta que a veces la generación demanda basura es lo que la tecnología te va a ofrecer y relacionado a eso la verdad esto es como una alerta para aquellos que son padres y están educando a sus nuevas generaciones todo el día dejar a tus hijos en el celular todo el día dejarlos jugando todo el día estar en el decir bueno que se entretengan mientras yo hago mis actividades recuerda que estás construyendo un futuro para tus hijos hay un video que recientemente vi en el cual se ve un niño que está pegado al celular todo el día va caminando en un parque y está pegado al celular lo está viendo y de la nada tiene un destello como de reacción donde sus amiguitos le están lanzando un globo de agua y él como que voltea pero el celular como que toma vida como si fuera un ser humano y lo quiere controlar o sea lo trae como un perrito de su cadena ya depende exacto entonces los niños que son sus amigos están jugando con un papalote son maneras de hacerte entender que salte un poquito de esa realidad virtual lo hablamos de los gamers las nuevas personas que hoy se dedican a un trabajo de manera en línea pero que crees eso se están adoptando las nuevas generaciones todo hacer home office también a veces hace daño ya también si eso fue a partir de la pandemia como este como decirlo como nos hizo dependientes de la tecnología de una manera que nosotros habíamos visto ahora algo que también hay que estar pensando con todo esto es que la inteligencia artificial finalmente fue creada por los humanos Víctor o sea no hay de otra las computadoras los celulares todo lo crearon las personas no sé qué tanto puede hacer que nosotros lo sigamos controlando o que si ya se haya salido control o sea se nos salió de control una guerra se nos salió de control una enfermedad se nos salió de control una fábrica con material o sea se nos ha salido de control mucho como humanidad ha habido puntos donde ya no sabemos qué hacer incluso gente muy inteligente se salió de control la bomba atómica o sea que no nos garantiza que esto ya salió de nuestro control desde hace mucho tiempo la inteligencia artificial al rato es la que va a regir y si lo queremos ver de una manera muy conspirativa al rato el nuevo orden mundial ni siquiera va a ser una nunaki ni va a ser un reptiliano o sea al rato a lo mejor el nuevo orden mundial va a girar en torno a una inteligencia que no es tangible porque no es una persona pero que nosotros mismos creamos y que nos va a estar controlando mira me recordaste me pareciera chiste me recordaste cuando la película de Terminator creaban esa inteligencia que llevaba un cierto nombre se me olvidó ahorita pero la verdad era como ese cierto control mundial que todavía sigue existiendo y que muchas personas viven su día a día y te apuesto a que aquellas personas que a lo mejor están un poquito más separadas de la tecnología por eso viven más más separadas a lo mejor de las noticias trágicas de las cosas que a veces por ejemplo todo el día te afectan y te estresan eso te consume y esto lo digo por las personas que viven por ejemplo en una casita en el campo que no tienen tanto acercamiento a la tecnología o hasta esas culturas que viven hasta en islas desiertas que no han sido visitadas si no permiten el acceso no permiten ser contaminados si lo queremos ver de una manera es una ciudad de contaminación de actualización ahora lo decía bien Joshua que estaba citando esa parte que acaba de decir los altos mandos del mundo los que dominan al mundo pues también pueden ser los que estén poniendo el dedo para seguir controlando a las masas entonces eso imagínate para el año 3000 que así se proyecte a una sociedad a un ser humano que nos da referencia que eso va a pasar y sabes quizá no hasta hay que esperar hasta el año 3000 o sea no sabemos en este momento yo bien te lo decía o sea yo agarro muy mal mi teléfono y creo que ya tengo hasta mis dos dedos menches de ambas manos sin querer te dicen ya tienes artritis no es artritis pero ya es una malformación que el teléfono me hizo si tú lo quieres ver de una manera decías yo no lo tengo así porque evidentemente entre nuestras diferencias generacionales tal vez tú empezaste a usar el teléfono un poquito más grande y yo desde que era pequeña lo empecé a usar sabes o sea hay cosas que a lo mejor salieron de nuestro control fueron necesarias en su momento porque evidentemente necesitábamos aprender a usar esto porque si no el mundo nos comía entonces vamos a dedicarle yo creo que una emisión perfectamente a todo esto si usted tiene alguna alguna idea o alguna no sé algún video incluso donde donde estén platicando acerca más de toda esta inteligencia artificial pues con todo gusto lo vamos a estar recibiendo nuevamente Víctor gracias gracias Maffer por compartir un poquito y pues regresamos un poquito más al rato mientras tanto es momento de enviar los micrófonos hasta la ubicación de la unidad móvil de al filo de la noche amigo estamos de regreso con ustedes ahí nos escuchas si aquí los escucho con atención perfecto amigo pues listo los micrófonos son tuyos cuéntanos por favor ya se hizo el contacto con la spirit box ya hicieron la oración Joshua, Barbara y la familia y los presentes que están ahí ahora pidieron un lugar en específico para hacer la oración César que hay con esto muy bien en este caso pues estamos en el patio de lo que es la casa como lo hemos platicado en otros bloques hay una barda hay una parte en la cual este es la parte de atrás de la casa en donde pues han visto ahí toda clase de situaciones es donde aquí vuelvo a lo mismo con el relato del esposo de Miriam en el cual pues bueno ahí solamente se arrojó lo que fue la sal bárbara pero donde se hizo la oración fue aquí en el patio de la casa de Miriam en el cual pues ahora pues estamos aquí este checando algunas cosas checando también aquí tras bambalinas que pues bueno el esposo podemos llegar a la conclusión de que es pues puede ser que sea evidente o que también tenga un don que a lo mejor él como tal no ha explotado o a lo mejor no se ha dado cuenta pero nos ha platicado inclusive de que ha platicado inclusive con otras personas y a veces las otras personas con las que van acompañado no lo ven y él si lo puede ver entonces hay cosas que por ejemplo podemos decir bueno es que yo lo estoy viendo pero las personas no lo pueden ver como tal entonces tienen ahí como que esa esa pues a esa duda de que qué estás viendo o qué es lo que está pasando si es un don o es algo de estilo de evidencia o algo por el estilo entonces de eso es lo que estamos platicando Bárbara y es algo que a lo mejor inclusive hasta puede generar un poquito de de a lo mejor de algunas hipótesis de algunas conclusiones de lo que puede pasar aquí en la casa de Miriam sí César fíjate que lo que estamos platicando ahorita que el señor de la casa pues es como un foco ¿no? que qué pasa cuando el foco está prendido pues todos los mosquitos se se acercan entonces en este caso él tiene ese don de de evidencia yo creo que está él dice que para él es suerte ver ese tipo de cosas pero para nosotros es un don un don de pues él ve lo que otras personas no no alcanzan a ver hasta ahorita pues creo que se está enterando de eso pero es algo muy bonito César porque tanto puedes ver cosas buenas como cosas malas entonces a raíz de eso si él va en la calle ve cierto tipo de cosas también puede jalar esas energías y para dónde las trae pues para su casa aquí el detalle es de que pues su esposa es muy sensible aparte recordemos que tiene cuatro pequeños y si el jefe de la familia viene cargando esas energías negativas pues obviamente afectan no nada más a la esposa sino también a los hijos y esas corrientes pues obviamente encuentran un lugar donde quedarse entonces ya con la labor que se acaba de hacer se está despojando liberando la casa y ya ahorita César vamos a proceder a sellar todo lo que son puertas y ventanas para que el señor si vuelve a ver ese tipo de cosas obviamente pues va a jalar pero ya al estar sellada su casa eso ya no entra eso se queda afuera se rechaza y es precisamente para eso para protección de que esas energías ya no entren muy bien Joshua hicimos el contacto también con el spirit box en el cual este pues se hizo a cuestión de la veladora que de hecho ya lo colocaron en un altar ellos son este creyentes de la virgen evidentemente ahí está la veladora ya lo colocaron ya se hizo también lo que es la parte de la oración este Joshua si así es todo lo que preguntabas hace rato la oración se sugirió aquí porque ellos los espíritus tenían que aquí en esta zona se hiciera preguntamos si se podía hacer allá atrás en la parte de atrás y dijeron que no ellos quisieron aquí aquí se hizo el contacto se hizo la oración ellos dieron las gracias se despidieron y ya trascendieron o sea esto es algo muy impresionante y pues a la vez es reconfortante que puedas ayudar a estas entidades estos espíritus estas almas que pues tienen todavía el trauma de la muerte y quieren trascender y si se pueden ayudar y se ayudan de esta manera pues es muy reconfortante que te digan gracias y que al terminar la oración también digan amén muy bien vimos también que en la parte de donde estamos bueno más bien aquí este transmitiendo el programa se empezaron a escuchar este también algunos golpes a raíz de bueno después de lo que es la oración algunos golpes pero hasta donde yo puedo concluir la casa está tranquila hasta ahorita por el momento el ambiente el ambiente está bastante cordial no ha habido una serie de eventos desafortunados o se ha salido de control lo que es la investigación está tranquilo por el momento pero al principio se veía muy pesada lo que es la casa la vivienda de hecho en la entrada se empezó a sentir lo que es la parte de pues el cambio de clima el cambio este diferente de lo que lo que tiene aquí la casa pero en la parte de atrás yo o sea tú tienes un péndulo en el cual tú hiciste la bueno la parte de lo que es este bueno el ritual vamos a decir de esta forma el péndulo tenía incluso hasta se movía por 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 movimientos drásticos este bar este Joshua si mira ahí se detectó un vórtice ahí se detectaron corrientes de aire negativas y es una línea es una franja que atraviesa del patio del vecino hacia esta propiedad y pues también fue la primera parte que se trabajó con la sal y ahorita pues vamos a cerrar todos esos vórtices que están ahí se protege las puertas y ventanas y se cierran algunos vórtices que todavía quedan para que ya no haya más manifestaciones porque recordemos que pueden entrar espíritus que quieran luz o espíritus negativos que van a perjudicar a la familia entonces esa parte la vamos a hacer en unos momentos y bueno pues es lo más interesante acabar esto de una vez muy bien que es lo que tenemos aquí Bárbara bueno en este caso es un pequeño recipiente pero va acompañado con un poco de vino verdad así es es vino sal de grano y aceite este del santísimo aparte pues ahorita Joshua y yo le vamos a hacer lo que es la oración para consagrar esto y vamos a proceder a sellar este las puertas las ventanas como protección muy bien pues recuerda que puede estar de inscribirse a la liberación de casas para las próximas emisiones recuerda 238-152-8794 y bueno también estamos desde luego aquí en vivo en vivo a todo color también pues en la casa de Miriam en Santiago y además de esto pues llegamos también a algunas conclusiones que de hecho en el Spirit Box bueno más bien preguntamos que si había una especie de dinero como lo es la tradición dinero enterrado o que había algo más de todo eso de las del dinero o las manifestaciones y no afortunadamente pues no solamente que en algunos años lo que nos platicaban en algunos en algunas este bueno durante la emisión tras bambalinas pues nos decían que pues se empezaron a encontrar restos humanos durante la época de la revolución mexicana pues bueno fue muy muy este pues fuerte todo lo que lo que pasó aquí en aquí en Miahuaclan debido a que pues bueno cuantas muertes también cuantas situaciones es una revolución evidentemente y ahora este pues bueno están siendo testigos de que esto pues no es no es más que pues vaya pues son manifestaciones que se han quedado y que a veces se atraen y que se quedan aquí en el hogar entonces es algo interesante este Joshua principalmente porque pues ellos ya llegaron a esa conclusión la familia más que nada para enterarse de que pues aquí no hay un no hay este dinero enterrado si no no hay ningún tipo de dinero en la parte de la calle de enfrente pues confirman lo que venimos a hacer no o sea se está construyendo y entró la máquina y sacó restos humanos podemos llegar a la conclusión que toda esta zona tiene restos humanos entonces esos espíritus que nos contactaron son espíritus de esos restos de esas personas que están aquí que querían luz y por eso se manifestaban de una u otra manera pero también recordemos que hay entidades negativas de entidades que de por sí están en todas partes las podemos encontrar y que pues también atormentan esos espíritus esas almas humanas y bueno por eso ellos se manifiestan más porque quieren la ayuda quieren que trascende quieren la luz y las entidades oscuras pues esas no quieren nada simplemente quieren dañar y atormentar y hacer problemas pero pues con esas situaciones pues vamos a hacer la protección vamos a hacer la oración y con eso se cierra esta labor que venimos a hacer a casa de Miriam muy bien pues sigas inscribiendo recuerda también a través de redes sociales al filo de la noche Tehuacán pues vamos a dejarlos Bárbara Yusha con lo que es la pues bueno ya con el siguiente paso para poder cerrar lo que es la liberación de casas de aquí del equipo de al filo de la noche me parece que vamos a ir a una pequeña pausa y regresamos ya con los últimos detalles los últimos este pues bueno movimientos que vayan a hacer Yusha y Bárbara Mafer para que pues ya esto concluyamos lo que es la emisión de este sábado así es que yo regreso micrófonos a cabina esto es al filo de la noche adelante Mafer gracias amigo gracias a todos los que se encuentran ahí con ustedes todavía y de verdad que bueno nosotros lo hacemos con la mejor de las intenciones y gracias por permitirnos pasar a sus hogares dice por aquí un mensaje buenas noches Bárbara mi mamá quiere saber qué está pasando con mi hermano porque de repente parecía estar drogado cuando no lo estaba incluso le ha llegado a pegar a su mujer él es Rafael del 7 de mayo de 1985 bueno de regreso de esta pausa vamos a pedir a Barbie que por favor nos ayude a interpretar las preguntas y por supuesto a darle respuesta a todos los mensajes que ustedes nos hacen llegar a través del Whatsapp tenemos que hacer esta pausa en este momento el reloj marca las 11 con 36 minutos regresamos en breve esto es al filo de la noche por la mejor FM Maldito mudaste el cementerio pero no los cuerpos ¿no es así? Maldito dejaste los cuerpos y moviste las lápidas solo moviste las lápidas ¿por qué? ¿por qué? Película Poltergeist Juegos Diabólicos 1982 esto es al filo de la noche feliz mes del amor es la mejor alerta la retinopatía diabética es la ¿no creen que se haya transformado en animal? ningún perro atraviesa 1500 kilómetros en la Antártida esa cosa podría transformarse en cualquier tipo de vida cálmate no querrás herir a alguien te mataré película la cosa del otro mundo 1982 escuchas al filo de la noche aquí no más es el temor a lo que va a suceder las letras del más allá la radionovela de al filo de la noche hoy les traemos para ustedes la planchada oiga y no sucedieron cosas nefastas preguntó Margarita pues no nada más el caso de don Gabriel los demás están estables como los pueden ver solo la señora Mariana no está aquí se fue a cirugía hace rato esperemos que no le pase nada dijo Raquel preguntamos al quirófano si no había algo imprevisto si estén al tanto voy a desayunar algo y no me iré hasta tener noticias si doctor buen provecho caminé por los pasillos del hospital hasta bajar y salir al jardín pasé gran parte de la mañana pensando en todo lo que me sucedió a manera de charla trivial pregunté algunos colegas médicos acerca de las historias de la planchada mucha gente me dio versiones muy similares a las de Raquel solo que son historias que cuentan por ahí para no aburrirse me dijo un camillero después de un rato de estar en la cafetería decidí subir de nuevo a ver como iban las cosas al llegar Margarita me esperaba con noticias muy malas doctor hablaron del quirófano a la dirección del hospital ¿sabe qué pasó? doña Margarita falleció en la plancha no soportó la cirugía sentí un sobresalto sé que la señora no me pareció agradable por su forma de comportarse pero nunca pensé que se merecía morir de pronto la directora del hospital se acercó con un hombre que tenía apariencia amable buenos días doctor me presento soy el licenciado Ruiz representante de la familia de doña Margarita mucho gusto licenciado ¿sabe que la señora falleció esta mañana ¿verdad? así es doctor a decir verdad ya lo esperaba su familia sí licenciado se sabía que la cirugía era muy riesgosa pero nunca es agradable saber que alguien no sobrevive en este caso como usted ve ni siquiera los familiares de la afinada desean hacer trámites doña Mariana fue en vida una mujer nefasta inclusive ocasionó problemas legales a la familia el abogado leyó con detenimiento algunos papeles que después me mostró explicando algunos trámites por realizar la directora del hospital también habló con él mientras yo perplejo por los hechos estaban ahí sin escuchar realmente lo que decía comencé a pensar seriamente que todo esto era obra de la planchada a mi lado Margarita también estaba muy sorprendida por todo lo que había pasado me despedí de ella y entonces fui a descansar por fin a mi casa no supe qué pensar en ese momento cada día mueren y se alivian cientos de pacientes en todos los hospitales del país pero nunca había sentido todo lo que aquella noche pasó después de aquel incidente me di la tarea de investigar a fondo en los archivos del hospital acerca de los antecedentes de aquella enfermera que mataba a sus pacientes encontré datos y un expediente y supe entonces que la versión que Raquel había cantado era totalmente cierta de hecho había algunas fotografías que pude ver y para mi sorpresa comprobar que era la mujer que vi esa noche me convencí de que yo había visto a la planchada no te pierdas el siguiente capítulo de la radionovela de al filo de la noche las letras del más allá aquí no más por la mejor FM estamos de regreso y prácticamente entramos a la recta final de esta emisión de al filo de la noche vamos a regresar hasta donde se encuentra la unidad móvil del programa y vamos ya con lo que es los últimos detalles amigo Barbie Joshua que están ahí en la casa no sé si aún pues fuera posible platicar con alguien más que esté por ahí para que nos digan pues la percepción la vibra la energía que le da en este momento después de que ustedes bueno ya hicieron una oración ya estuvieron ahí platicando incluso y tratando de hacer conexión con lo que se está manifestando en esta casa así es que amigo el micrófono es todo tuyo estamos de vuelta muy bien si ya estamos de regreso gracias Maffer desde luego allí en cabina que nos estás apoyando recuerde que también sus mensajes evidencias todo lo que nos quieran platicar al 238-152-8794 una emisión bastante interesante una emisión en el cual pues arrancamos con lo que es la liberación de energías de alfilo de la noche vamos a estar haciendo lo que es los fines de semana algo totalmente diferente para todos los que son fanáticos del terror del suspenso de lo macabro de lo tétrico y de lo desconocido que eso siempre nos ha caracterizado como programa de alfilo de la noche y bueno pues ya de hecho prácticamente ya cerramos ya también este aquí con pues la familia de Miriam que de hecho este ya este se siente un poco más tranquilo se siente un poco más tranquilo lo que es el ambiente de hecho este creo que Bárbara estás teniendo alguna serie de situaciones de hecho se está poniendo como diría el típico mexicano la piel chinita ¿no? ¿verdad? Sí siento así como que una energía como que media rara se me enchinó toda 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 la piel pero pues es parte también de lo mismo de que ya se liberó entonces estas energías que están bueno que estaban aquí se empiezan a ir y de una de otra forma pues se manifiestan sí se siente así como que más frío pero pues obviamente la corriente de reclima más que nada pero fíjate que me gustó cómo se siente el ambiente más tranquilo más relax a como venimos los cachorritos también ya no están ladrando también están muy muy tranquilos entonces de mi parte yo me voy contenta satisfecha por esta labor vamos a esperar más adelantito que la familia nos comente cómo sintieron su casa qué ha cambiado que de hecho ahorita se va a trabajar la liberación con la pareja ellos dos y pues también para que cambien algunas cosas para ellos y obviamente venga pues más prosperidad abundancia y sobre todo más armonía en la familia y con los hijos también muy bien pues ya estamos llegando a la recta final de esta emisión y sobre todo pues bueno las conclusiones en esta noche aquí en la casa de Miriam pues hizo la labor venimos aquí pues en búsqueda de manifestaciones y las hubo estos seres ya trascendieron el clima la casa se siente diferente los animalitos diferentes tranquilos secuánimes muy bien los dueños dicen que pues los son perritos muy agresivos por su raza que son pequeñitos chihuahueños pero están muy tranquilos están parece como si ellos supieran que algo cambió y eso esperamos gracias a Dios que sea así y darán el testimonio y vamos a más adelante a tener su testimonio satisfactorio de lo que se hizo y cómo va a cambiar su vida qué les parece si dentro de ocho días que ellos nos vuelvan a mandar mensaje sabiendo que obviamente pues todo lo que se llevó aquí en la casa para que nos digan cómo ha cambiado en estos días cómo cambió la parte a lo mejor la mitad de la semana a lo mejor el lunes el jueves etcétera y que nos digan la próxima emisión dentro de ocho días que nos digan cómo ha cambiado el clima bueno más bien cómo ha cambiado lo que es el ambiente si el clima también ha mejorado bueno aquí en este caso que evidentemente pues bueno haciendo a un lado lo que es el clima que tenemos ahora que es un poco frío pues que bueno si en la semana pues este hace calor y a pesar de que hace calor se siente un clima bastante frío bastante escalofriante lo vamos a decir de esta forma pues que nos vayan diciendo todo lo que se ha vivido durante la semana vamos a esperar como tú dices Bárbara al momento de que se arroja lo que es la sal ya procesada mínimo dejar este que dentro de ocho días haga efecto y vamos a esperar que si dentro de ocho días se logró el cometido pues evidentemente es que la liberación de casas de alfilo de la noche está siendo todo un éxito este Bárbara así es sobre todo sabemos nuestro trabajo sabemos lo que venimos a hacer no venimos a lucrar con nada de esto sino todo lo contrario ayudar a una familia para que tenga pues más paz tranquilidad armonía y sobre todo todo cambie para bien y sobre todo también que esta familia prospere venga realmente un cambio en salud en todo y sobre todo aparte es por parte de alfilo de la noche no se está cobrando absolutamente nada y si ustedes que nos están escuchando también sienten que hay malas energías o sienten cosas raras en su casa llámenos ahorita que tenemos este tour de liberación de casas y pues para hacer la labor más que nada muy bien dentro de ocho días si me lo permite Joshua Bárbara que ustedes son temas bueno que ustedes son más expertos y que tocamos temas que a lo mejor no se han vuelto virales o que no se han tocado incluso en radio en medios como en este caso que tenemos el programa de alfilo dentro de ocho días pues tocar el tema de la inteligencia artificial algo que a nosotros nos ha llamado mucho la atención hemos visto también comentarios tanto en Tik Tok como en otras plataformas de noticias diciendo que pues es negativo que es algo que a muchos les va a afectar con el tiempo que la generación de ahora va a crecer con pues con esto con esta con esta situación que es la pues la inteligencia artificial que ahora ya todo lo va a ser un software que todo lo va a ser una plataforma entonces de que que nos va a preparar lo que es el futuro con esto yo creo que también sería un presagio o además de esto una predicción que se está haciendo ahora en este 2023 algo que nos puede dejar incluso hasta pues sin alguna respuesta alguna este Joshua todo esto tiene que ver con las profecías bíblicas acerca de pues la bestia la supercomputadora que se encuentra en Bélgica tiene ese nombre la bestia es la que lleva los registros de todo el mundo los satélites que se están mandando son para el control de todo lo que es celulares lo que está en la nube las computadoras todo ya es a través de eso y pues también una primicia esta semana tendremos más noticias del fenómeno ovni se pueden destapar algunas cosas interesantes así que vamos a estar pendiente y de que ocho días lo vamos a hablar pero si algo fuerte algo choncho de los chavos se va a manifestar esta semana muy bien así es que no se lo pierda vamos a hacerlo de esta forma de ya oficial que dentro de ocho días tocaremos el tema de la inteligencia artificial y un poco del tema del fenómeno ovni que estará pasando con el fenómeno ovni que está sucediendo ahora nos están ocultando algo o que está pasando si tiene algo que ver también con la inteligencia artificial o que se aproxima señores y señores entonces todas sus dudas todas sus preguntas lo que los quieran preguntar para dentro de ocho días en la emisión especial de inteligencia artificial y un poco del tema del fenómeno ovni serán atendidas es más de una vez vaya dejando sus mejores comentarios en redes sociales y a través de el whatsapp y bueno pues curiosamente Máfer auditorio de la mejor FM lo que platicábamos fuera del aire algo que nos llamó mucho la atención es que hace un año precisamente estábamos haciendo la liberación de casas pero empezamos con el caso de Leticia el cual le mandamos un saludo que también es fan del programa todo esto pasó en la colonia Sarabia y precisamente hace un año ocurrió bueno todo esto de la liberación de casas ahora pues me encantaría que Leticia nos dijera si es que está escuchando el programa si es que está al pendiente que nos dijera evidentemente si ha tenido algún cambio diferente un cambio radical después de un año la verdad es que ha pasado bastante el tiempo y sobre todo pues que sigamos con todo esto y que también si primeramente llegamos dentro de un año pues que así como el ejemplo de Leticia también sea una parte importante del programa de al filo que nos dijera Miriam dentro de un año también es porque no si ha cambiado el entorno el ambiente la familia todo esto este bárbaro fíjate César que por ser la primera casa de donde hicimos una liberación fue donde más manifestaciones hubo ha sido una de las más fuertes que cuando estábamos trabajando como se escuchaba el ruido arriba de la lámina de verdad ha sido una de las más más fuertes y si pareció que ya tuvo una vez contacto esta señora con nosotros y nos había comentado que estaba más tranquila en su casa pero como le acabas de decir a un año esperemos que se contacte nuevamente con nosotros y nos diga realmente cómo está la situación cómo está el ambiente que cómo ha cambiado todo esto a un año pues si nos encantaría de verdad muy bien pues muchas gracias de verdad a Miriam Miriam muchísimas gracias por por obviamente abrirnos las las puertas de tu casa y pues aquí el fin de la noche acudió el llamado cómo te sientes ya te sientes más relajada más tranquila este cómo es la percepción ahorita bueno pues antes que nada pues muchísimas gracias por habernos venido a apoyar este me siento más tranquila no sé si también quiero creer que tiene algo que ver el dolor de cabeza el del cuello los hombros ya no lo tengo ya no lo siento entonces pues estoy muy agradecida con todo con todo tu equipo muchísimas gracias de verdad perfecto pues muchísimas gracias a ti Miriam de verdad te dejamos desde luego y sobre todo vamos a bueno publicar también lo que son las evidencias ya se tomó algunas fotografías vamos a publicarlas más adelante si el tiempo lo permite también vamos a hacer lo que es la parte del video el video especial también si no nos permite también la familia evidentemente si es necesario censurar algunas imágenes adelante no hay ningún problema agradecemos desde luego al esposo de Miriam muchísimas gracias muchísimas gracias muchísimas gracias a ustedes por venirnos a apoyar y en serio que este todo lo que estuvimos viviendo y ahorita con esto que nos están comentando pues si vienen a cosas que pues si han estado sucediendo al menos mi esposa que pues ya no estaba tranquila entonces ahorita pues gracias a ustedes y de todas maneras este ustedes pueden tomar su video sin ningún problema para que vean ustedes perfecto pues muchísimas gracias de verdad de todo corazón de hecho también agradecemos a toda la gente de Santiago Miahuaclan también al famosísimo Rambo también que nos hace el honor también de saludarnos de hecho al momento de entrar aquí al lugar pues evidentemente tenemos una amplia audiencia aquí en Santiago Miahuaclan de verdad agradecemos mucho a toda la gente de verdad que esté al pendiente del programa de Al Filo de la Noche hace rato también recibí un mensaje a través de redes sociales también como búscame como el Flaco Hernández en donde pues Dulce Hernández me mandó un mensaje diciendo que su mamá está triste que no esté triste al contrario que esté bien pilas al millón como siempre lo he dicho y sobre todo pues que la mamá pues está está un poquito triste este Bárbara no para nada le mandamos un fuerte abrazo a Dulce y a su mamá ánimo la vida es tan bella y tan hermosa como para desperdiciarla en tristeza Dulce papacha tu mamá quierela recordemos que para aquellas personas que aún cuentan con sus padres mamá papá papá los amen los quiéranlos esta semana César tuvimos una muy fuerte noticia donde un hijo mata a su papá a golpes entonces imagínense nada más para ustedes que tienen a su familia a sus papás aménlos con todo el amor perfecto pues ya nos vamos gracias gracias a todos ustedes y Dulce papacha tu mamá y que la paz de Cristo esté con ustedes recuerden que Él está siempre y en todo momento solo hace falta que lo aclamen que lo llamen a su vida y Él las consolará muy bien Bárbara redes sociales y número en redes sociales me encuentran como Bárbara Tarotista tenemos TikTok Instagram y mi número de teléfono es 238-593-1121 gracias nos vamos gracias César Blanco Hernández aquí nomás al fin de la